Muy bien, vamos a continuar con más dibujos Ahora más de manga Ya hice un poco de cartoon, ya saben aquí El mundo del Crack Hice a los tres principales de esa serie Ahora voy a hacer A un ángel De Yu-Gi-Oh, sí Es el ángel, ¿cómo se llama? Blue Angel, Anaña Azul Esa es, esa me la pidieron Vamos a hacerla Es una chica Mágica Una mágica, ¿dónde? Entonces, a ver, si van Con Yu-Gi-Oh Muy interesante hacerla, vamos a verla De hecho es de estudios, por cierto A ver Nada por acá, nada por allá Y ya la tinta ya no es tan Especia y tan fuerte como para decir Se va a manchar, ahora sí ya no voy a usar A Forky, porque el Forky ya Esos para cuando sean plumones Así que casi sean nuevos A esos hay que ponerles una hoja atrás Para que no traspase el papel Pero bien Vamos a hacer esta chica entonces Primero voy a hacer el ojo Son ligeros movimientos para que no se remarque tanto, ¿va? A continuación su naricita Su naricita respingadita Nada más, muy bien, muy bien, muy bien Así chicas Respingadita Ajá Mirando así a nosotros Eso Continuamos con el copetillo Movimientos claros y contundentes Exactamente, muy bien Con el apetito Son ligeros movimientos claros y contundentes Ajá Quedetito Subtítulos Ajá En Gracias por ver el video. 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 A continuación... Se acuerdan que tiene que ser una circunferencia casi perfecta. Esa es la cabeza, viene saliendo de este lado. Una línea maquinaria y enseguida le continúan por acá para que no se vea tan grande la cabeza o el cabello que Levo le pone. ¿Han visto? Ahí exageraron demasiado lo que significa el cabello. Y hay partes donde se nota como si tuvieran una cabezotota. Y si, entonces eso es lo que hace mal a un dibujo. Que no se fijen en esos detalles tan importantes para que se vean estéticamente perfectos. No perfectos a nivel horrible, sino que tengan un sentido. Un sentido sobre todo las líneas. Ahí ya. 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 corbatita los pechos ligeros no? no tan grandes como en el gentime vale ligeramente se hacen los pechos para que no digan y tambien por como hago estos dibujos los ven los niños no se den una idea alocada de la situación sino que como esto conlleva mucho de esto la situación del manga y del anime es que llama la atención por las mujeres osea te pones a pensar que es por esa razón que muchos ven en algo se imaginan un monton de cosas ideas de fantasias ya saben cosas que el ser humano solamente su soledad puede aplicar ya ves en japón como se casan con esos personajes si han visto no amigos es por la misma soledad que se siente el mundo como estrellado y caótico y eso nunca ha cambiado no? nunca ha variado sigue siendo la misma humanidad los mismos ejemplos la juventud alocada ya sabes no sabemos hasta que punto va a llegar todo esto para que termine porque sinceramente no se ve ningún punto final se recluse cada vez más no se vea 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 muy bien muy bien muy bien no se vea con más de abajo ahora lo que es el brazo viene cayendo en una posición en la cual se hace más pequeña pero esa es la misma dimensión del dibujo en referencia de esta persona que se anda viendo desde arriba y por esa razón se hacen pequeñas las cosas miren por ejemplo el brazo cada vez se hace más delgado pero es por la misma referencia es la misma referencia que te promueve el dibujo tiene unos pétalos aquí con unas donitas con unas donitas con unas donitas ¿sale? que le su intención solamente es darle soltura y finura a lo que sería el brazo o si muy bien sepan que estoy agarrando el celular con mi mano izquierda ya me acostumbré a tanto que ya no puedo ponerla en un sitio nada más para que vea para que solamente grabe sino ya me acostumbré, mi mano ya se acostumbró a dibujar así ya no le encuentro ningún problema al principio a lo mejor si hace como tres años si era un poco difícil pero no sé si ustedes me vieron en los primeros dibujos que hacía que me tomaban la cerveza y eso pues obviamente me sirvió de mucho fue un gran entrenamiento todo eso a la par cosas como esas que son insignificantes y no tienen ningún mayor sentido son las que provocan que tu habilidad llegue a un nivel diferente ¿en serio? pero uno 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 lo uno dos 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 Gracias por ver el video. 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 Ángel Azul de Yu-Gi-Oh!